La siguiente presentación está a cargo de Pedro Corona, que nos va a hablar de la propuesta de Geoparque de lo que están trabajando en el Oro Tlalpujagua. Buenos días, gracias por permitirme darme la oportunidad José Luis y gracias a ustedes por estar aquí. Yo les voy a presentar un caso que es bastante diferente a todos los demás, por diferentes razones. El primero es porque es un proyecto de post minería, un área de post minería que es como vamos a ver un fenómeno muy recurrente en Latinoamérica, que tiene que ver seguramente con regiones, con una amplia riqueza geológica, una herencia geológica y que al mismo tiempo tiene una serie de paradojas que plantea efectivamente con las comunidades y con los beneficios que ha dado a la gente. Para comenzar, yo quisiera, así muy brevemente, iniciar con una anécdota. No se preocupen, no es un acto egocéntrico, sino verán cómo ahora tiene que ver efectivamente con la síntesis de lo que voy a presentarles. Esta anécdota tiene que ver como cuando efectivamente uno como geólogo camina las cañadas profundas y que entonces uno tiene la posibilidad de entrar en contacto directo con las comunidades, con los poblados, de una manera seguramente con toda la confianza de que cuando uno llega caminando todo sucio, pues uno parece realmente inofensivo. Y entonces, esta anécdota consiste aquí de Talpujagua, 2004, digamos es el tiempo en el que en Beijing se reunían para hablar por primera vez de los geoparques o para hacerlo ya global, digamos, y en ese momento eran las 3, 4 de la tarde, llovía intensamente, baja la niebla, yo comienzo a subir estas cañadas de alta pendiente y en el momento que comienzo a subir las cañadas comienzo a encontrar vestigios arqueológicos literalmente de la época de la colonia, de los molinos, digamos, donde se procesaba el mineral y llego a la parte alta y me encuentro con un museo, un museo que está ahora, el museo dos estrellas, donde un artista plástico que rasguñó la época de los muralistas y que él llegó a fines de los noventas a recuperar todo lo que allí se estaba perdiendo y entonces él comienza a desarrollar lo que es el museo minero del siglo XIX y XX, dos estrellas. Entonces, en ese momento, en ese momento de subir esa cañada, se hace realmente un recorrido de lo que ahora les voy a presentar y pues nace precisamente el interés de ir adelante con este proyecto. Muy bien, bueno miren, dos diapositivas también para contextualizar este fenómeno de post minería en Latinoamérica, no es solamente de México, aquí nosotros podemos observar, digamos, la República Mexicana y podemos ver los diferentes recursos minerales, aquí están los elementos químicos y pues corresponde precisamente a una época en la cual, a pesar de que existía metalurgia en la época prehispánica, pues no había volúmenes industriales en su extracción, a partir de la época de la colonia nosotros comenzamos, bueno comienza todas las regiones a crecer y partiendo desde hallazgos, descubrimientos, hasta constituir lo que se llamaba, lo que se llamaría en ese momento los reales de minas, que corresponden obviamente al periodo de la colonia. Esto es interesante ahora mencionarlos más que por otra cosa, es porque está Mesoamérica, Aridoamérica y gran parte de Sudamérica está lleno de ciudades pequeñas, coloniales, caracterizadas por una catedral, por palacios virreinales, por monasterios, hospitales y otra serie de, digamos, de construcciones, todo diseñado efectivamente para que pudiera tener una estructura de orden para rendir naturalmente el tributo económico a España en aquel tiempo o a Portugal. Esto también viene de la mano con una alta intensidad de deforestación. Posteriormente, después de la época de la independencia, viene el siglo XIX con un caos impresionante en la política, con una invasión constante de algunos imperios colonialistas que intentarían ocupar, digamos, el espacio que había dejado España, hasta que, bueno, sin embargo, a fines del siglo XIX, se abre aquí en México con un dictador que gobernaba en ese tiempo, Porfirio Díaz, que inicia un proceso de neoliberalismo, digamos, anticipado, en el cual nosotros tendríamos la apertura completa al capital foráneo y, obviamente, al capital privado. Y esto, más que hablar ahora de, digamos, de un aspecto que tiene que ver con la política, tiene que ver con las consecuencias que ha dejado, digamos, en el territorio. En principio, bueno, pues, el concepto fue completamente industrial, managerial, digamos, de empresa, nueva tecnología y metalurgia, por lo tanto, electricidad, por lo tanto, la intensidad de deforestación y de degrado ambiental, pues, muchísimo mayor, mucho mayor volúmenes de toneladas, por la poder recuperar por el proceso de cianuración. Posteriormente, se dan nuevos descubrimientos en el norte, toda la parte norte de México, e incluso, pues, el México, que ahora no está aquí. Y podemos ver también, bueno, que también la consecuencia es que hubo un bajo desarrollo urbano. Es decir, esas pequeñas ciudades ya no crecieron más, ya ahí quedaron completamente y se limitaron absolutamente a crecer alrededor de manera muy operativa y, obviamente, en compenso, pues, con un alto degrado ambiental. Este, el Distrito Minero de Talpujagua, el Oro, para entrar ya en tema, pues, es el mismo caso que en muchas regiones del país y, pues, dejó de tener actividad en 1959, por eso se llama, pues, una región de post-minería, concretamente. Y, por lo tanto, tenemos, bueno, pues, ya más de 60 años, digamos, de que ya no hay actividad minera, todavía se sigue explorando, podría haber nuevamente explotación minera. ¿Qué deja? Bueno, desde el punto de vista antropológico, social, son fenómenos impresionantes, porque del oficio minero, de la identidad minera de la gente, se encuentran con que ya no hay trabajo y, pues, obviamente, el primer, después de la crisis, pues, viene la migración y ciudades que, pues, dejan, digamos, una población que pudo haber sido completamente abandonada, a tener hasta, no sé, un 20% de la población y, obviamente, la búsqueda de autoempleo. Esto plantea una dicotomía muy importante para el tema que estamos tratando aquí. Plantea, efectivamente, un alto impacto ambiental en las zonas. Sin embargo, hay algunas zonas que pueden ser regeneradas, como vamos a ver que es el caso de Tlalpujagua, no es el caso del altiplano o en el caso de estudio que posiblemente escucharemos más adelante. Se plantea también que deben haber nuevas formas de economía y, bueno, de aquí que se vuelva muy importante la sostenibilidad de cualquier proyecto que pueda llegar. Del otro lado, tenemos zonas, digamos, que tienen una alta herencia, patrimonio cultural y tradicional y una identidad minera muy importante. ¿Cuál es esta identidad minera? motivo de estudio, yo no soy antropólogo, pero evidentemente ellos están acostumbrados al trabajo, acostumbrados a la rudeza, acostumbrados a dar el paso adelante, no a quedarse ahí y esto es extremadamente importante y se refleja en su gente. Entonces, el Distrito Minero de Tlalpujagua, el Oro, como geoparque, es un proyecto válido, para eso estamos aquí, digamos, es un proyecto que nace, digamos, como hace apenas un año, un par, quizás dos ahora, en el cual hemos estado trabajando y vamos a ver sus orígenes, pero sin embargo es una zona que, como podemos ver, esta fotografía es de 1940, este es del 2009 y hay un gran cambio de un proceso natural de regeneración de la vegetación y que nos va marcando ciertas pautas que van siendo, pues que, como vamos a ver adelante, tienen relación con zonas de alta biodiversidad y geodiversidad. Por otro lado, vamos a ver esto que podría ser, digamos, la secuencia de lo que veremos ahora más adelante, es hablar de la historia, cultura e identidad, de los pueblos mágicos que tenemos ahí, la actividad, una comunidad muy, muy activa y obviamente los que hemos estado accediendo a estas comunidades, qué significado, qué papel podríamos jugar. Existe un monumento importante en el distrito minero del Tartujao del Oro, yo les diría no, no lo hay, sin embargo hay una serie de elementos geológicos extremadamente importantes que son los que trataría de resaltar en este momento. ¿Cuál es la propuesta que nosotros haríamos? La propuesta es efectivamente de reocupar este territorio devastado, degradado, en un concepto que vaya más allá de lo que hoy se señala como pueblos mágicos. Ahora vamos a ver qué es pueblo mágico y qué significado tiene. Bueno, para mucha gente el patrimonio se reduce a lo que se encuentra en la ciudad, se reduce a los monumentos coloniales, se reduce a las calles empedradas y ese es el turismo normalmente de masa que se intenta como fomentar. En este caso nosotros estaríamos proponiendo, a través de los estudios de la universidad que nosotros hemos venido trabajando, una propuesta nueva que sería una propuesta relacionada con el acercamiento, la apropiación de un territorio con concepto de cuenca. El concepto de cuenca en realidad para nosotros digamos que nos ocupamos, yo tampoco soy geógrafo, pero es algo como que se ha venido dando en las últimas décadas, pero en realidad para la gente ya era algo natural. Tiene que ver directamente con el uso de sus recursos, con el uso del agua, con sus características geográficas naturales. Y entonces en este caso, la idea es reconocer desde el punto de vista académico lo que significa el Distrito Minero de Talpujado del Oro, como cuencas. Este es un mapa que generamos en 2008, en el cual se generaron pétalos de drenaje que nos darían como pequeños elementos para identificar ecosistemas o relaciones ecológicas. Esto es la presentación, esta es la diapositiva que podría ir al inicio. Este es el geoparque del Distrito Minero de Talpujado del Oro, el cual como ustedes pueden ver se encuentra en la región de Mesoamérica, en la parte donde florecían muchas culturas prehispánicas. Está asociada a una cuenca hidrológica del Herma Santiago, esta cuenca hidrológica atraviesa de este a oeste prácticamente el país. El área que nosotros estamos proponiendo para la cuenca, esto está sujeto a discusión, veremos cuándo llegaremos a ello. Es de alrededor de 70 kilómetros cuadrados, es bastante pequeña pero manejable y está ubicada en la faja volcánica transmexicana. Desde el punto de vista geográfico es montañoso, estas son las altitudes, de 2.600 a 3.000 metros, las pendientes son de 16 a 35 grados, el clima es húmedo y es un ambiente de bosque, la precipitación es bastante intensa, sin embargo el clima es relativamente templado. Desde el punto de vista de los grupos étnicos, la población predominante es mestiza, como yo, y queda sin embargo una presencia importante de la cultura mazawa o tomí, la cual sin embargo es bastante importante, como veremos más adelante cuando les mostraré el patrimonio intangible. Desde el punto de vista geológico, esto es mi tarea, yo llegué ahí tratando de estudiar el basamento y el origen de las cuencas oceánicas cretácicas y en este caso nosotros les puedo mostrar que la región tiene una historia geológica desde el Jurásico-Cretácico hasta el reciente con una actividad constante, es un verdadero laboratorio natural, encontramos todo tipo de rocas, las que ustedes quieran ver ahí, en realidad desde el punto de vista de educación es posible llegar a estudiarlas y practicar con ellas, de hecho yo lo hago con mis estudiantes. ¿Qué más? La columna estratigráfica, la columna estratigráfica muestra efectivamente sus relaciones de cuencas, de arco insular, digamos algo así como Filipinas, Islas Marianas, actuales, esos medios ambientes pero para entonces en el Cretácico y después existen una serie de eventos posteriores en las cuales nosotros tenemos el establecimiento de una serie de lagos y volcanes que han ido evolucionando y que nos han dejado un paisaje diferente. Desde el punto de vista universal, ya sea académico o científico, nosotros podemos plantear que las rocas que se encuentran aquí tendrían un interés en cuanto corresponden al antiguo mar del Tetis, el cual si ustedes saben coincide mucho con las zonas productoras de petróleo, las generadoras de petróleo y que alojan el petróleo, pero que sin embargo también decía en algún momento pues es el mar utópico que realmente unió a los continentes en algún momento y además porque existen una serie de procesos tectónicos de evolución que tienen que ver con un mosaico en el sur de México. Esto está ahora bastante bien cartografiado, está bastante bien estudiado, está bien diferenciado, contamos con una cartografía muy bien definida y esto nos va a permitir seguramente definir con mayor precisión algunos aspectos que tengan geositios, que tengan que ver con el patrimonio geológico y por otro lado tendremos aquí las zonas de plataformas de carbonatos con su registro fósil, zonas que tienen la deformación y estos que son rocas volcánicas digamos de origen submarino que definen de alguna manera el patrimonio geológico. Otro que podría ser también patrimonio geológico y que tendría que ver con un desarrollo sustentable tiene que ver obviamente con sus recursos naturales, los cuales ahí están, sigue la vida y la cultura minera existiendo en esta zona y pues hoy digamos que podría ser también un laboratorio de estudio que tiene que ver, que podría tener que ver efectivamente con una serie de paragénesis de vetas epitermales de oro y de plata y nosotros bueno tenemos perfectamente bien ya definidas las zonas que pues fueron explotadas y podríamos digamos ir antiguas obras mineras como veremos más adelante. Esto que está aquí bueno pues es el punto de partida, nosotros tenemos una serie de trabajos que se han ido haciendo, de hecho la cometida y la propuesta del Geoparque nace en este caso desde la experiencia digamos de más 10 o 15 años de trabajo universitario de investigaciones que ha tenido de alguna manera un acercamiento directo con la gente, que ha establecido unas relaciones personales directamente con la gente y que eso ha facilitado de alguna manera ya tener una gran cantidad de material con el cual se podría avanzar. Un ejemplo, este forma parte de un atlas cartográfico que se presentó en 2008 en el cual lo aprovecho pues para mostrarles digamos las zonas de áreas naturales protegidas que están relacionadas con el Geoparque, en esta zona pueden ver las subcuencas hidrográficas que estamos proponiendo y aquí están los números, las relaciones con la región de la mariposa monarca, la cual como ustedes saben lleva a cabo la migración desde el Canadá hasta México cada año, que vienen a hibernar en la época de noviembre a marzo y que ahora es una zona que ha tenido muchísima protección, hay bastante trabajo en ella. Tenemos también un parque nacional de los Rayón que tiene una connotación histórica que muchos la cuestionan porque es muy pequeño y porque realmente tiene una connotación histórica más que natural, tenemos también la Sierra de Chincua en la cual existe una gran cantidad de biodiversidad y existe también una zona de Aica que es de aves y obviamente la región prioritaria hidrológica de los azufres que tiene por su naturaleza geotérmica una gran biodiversidad. ¿Qué más comentarles? Pues obviamente el patrimonio natural tiene que ver entonces con un paisaje bastante sui generis, tiene que ver con un paisaje donde hoy no podemos echar de menos este patrimonio arqueológico que se encuentra a lo largo de toda la cuenca y donde nosotros podemos observar efectivamente una serie de rasgos que ahora se encuentran compartiendo con este paisaje en el cual nosotros podemos encontrar los vestigios, algunos socavones que ya son accesibles, otros que se han preparado para visitas turísticas y otros que tienen que ver con un proceso, digamos con una arqueología industrial que tiene que ver con más de cuatro siglos de extracción minera. Estas características de este patrimonio arqueológico afortunadamente lo tendríamos perfectamente georreferenciado y mapeado dependiendo las dimensiones del objeto de estudio en el cual además están los residuos mineros en esta zona y estarían, como ustedes pueden ver, aquí en rojo serían los socavones y los morados son tiros verticales de las zonas mineras. Y en este sentido también este ya sería un paso adelante en el proceso de selección de los posibles geositios que tendrían que ver con la arqueología industrial asociada con el paisaje. En este sentido vale la pena considerar obviamente que también se han hecho estudios de impacto ambiental en los cuales pues hemos tratado de identificar, de hecho de ahí nace el trabajo que hago en 2008 para ver los contenidos de elementos pesados, tóxicos que podrían ir hacia la naturaleza. Afortunadamente es ultra bondadoso este ambiente y ha neutralizado realmente todo en menos de 60 años. ¿Qué más? Bueno, ahora iríamos al patrimonio cultural. Existen en este caso dos ciudades que son denominadas como pueblo mágico, sea el oro que Tlalpujagua, existe otro pueblo que se llama Tlacotepec que tiene un origen más agua y existe otro pueblo que es Francisco y Madero que es del mismo tipo de origen minero que Tlalpujagua y el oro pero en realidad es un poco más pequeño y corresponde a una zona. ¿Qué significa pueblo mágico? Pueblo mágico es una denominación que da sectur y sectur la da en función efectivamente del valor histórico, de las leyendas, de este patrimonio intangible de tanto que nosotros hablamos, es decir, sectur mismo identifica estos valores y entonces le da la denominación de pueblo mágico. En este caso estos dos pueblos mágicos estarían dentro de la misma cuenca hidrográfica y de aquí mismo podrían estar contenidos en esta propuesta. Seguimos con Tlalpujagua entonces, el primer pueblo mágico. Es un pueblo fundado aproximadamente en 1558 a 1590. Esta es una litografía. Esto sería hoy el pueblo Tlalpujagua, como les decía, asociado absolutamente a las obras mineras. Es un pueblo absolutamente colonial y alrededor en su paisaje están elementos de patrimonio arqueológico asociados con la explotación minera. Esto sería un rodezno asociado con el proceso de beneficio de patio que se utilizaba en la época de la colonia. Este es relacionado con el patrimonio cultural del oro. Este es un proyecto que se llamó La Ciudad Deseada. Como ustedes pueden ver, el pueblo fue fundado en 1794. Y esto es porque en realidad nosotros podemos observar que las vetas de esta ciudad que dieron lugar a esta ciudad se descubrieron en 1787. Es decir, mucho más adelante. Entonces, reconociendo la grandeza de este pueblo y de esta riqueza, el virrey manda llamar a un catalán para que diseñe y planifique un pueblo deseado, un pueblo ideal, una ciudad perfecta que pudiera estar asociada con esta grandeza. Este proyecto nunca se desarrolla y más bien viene la independencia. Poco más adelante llegan más bien los ingleses y ahí aprovechan la riqueza hasta aproximadamente también los años 50 del siglo XX. Y bueno, pueden notar también, algo que se me pasó a hacerles notar, es que el tipo de población, de hecho es muy parecida a la de Talpujagua, ya no regreso, son poblaciones menores de 5.000 habitantes, o alrededor de 5.000 habitantes, Talpujagua un poco menos. Tienen una población extremadamente joven, tienen una población de la tercera edad relativamente también pequeña, y los adultos que seríamos como nosotros, ocuparían una población relativamente poca también. Esto es bastante interesante por cómo podría engancharse realmente un proyecto, que como veremos más adelante tiene que ver efectivamente con el proyecto de Geoparque. El nivel escolar, en el Oro se tienen dos universidades, es una estatal y una privada, se tienen sólo cuatro bachilleratos, en Talpujagua se tienen igual cuatro bachilleratos, y el nivel de recepción es muy pequeño, se tienen hoteles muy pequeños, más o menos de tres estrellas para entendernos, y pues tienen hostales que también estarían relacionados. Sin embargo, la cercanía con otras ciudades también le sigue dando un valor agregado. Desde el punto de vista del patrimonio intangible, nada nuevo, como en toda Mesoamérica en realidad, basta que nosotros nos acerquemos a cada clima, a cada cultura, y que sigamos un poco la historia de cada uno de los lugares, y vamos a encontrar en todos los casos, en todos los casos vamos a encontrar un proceso de sincretismo, que tiene que ver con tradiciones, y es bien común que uno esté en esta región, y constantemente esté escuchando cohetones, por ejemplo, los voladores están también en este lugar, hay los voladores de San Pedro, todos los meses y prácticamente en cada semana hay algo, la gente tiene algo, no lo organiza el Estado, lo organiza la gente, son tradiciones que se han ido continuando por ellos mismos. Y este podría ser un ejemplo también, digamos de un tipo de diseños masaguas, que hoy se trabajan en algodón, que se trabajan en sus rebozos, y que tienen que ver también con las danzas. En el autoempleo y en la auto reconstrucción, digamos de cada uno de estas poblaciones, han intentado desarrollar nuevas técnicas, por ejemplo en este caso ellos trabajan las esferas, y tienen su propio estilo, sus propios diseños, y estos pueblos son visitados cada año por ellos. ¿Qué más? Pues cuenta con dos museos, dos museos de minería, los cuales son nuestros contactos, por cierto, son personas muy entusiastas que están trabajando en este proyecto, o sea uno en el Oro, que entra al Pujagua, y se tiene un museo de los hermanos López Rayón, que fueron próceres de la independencia. ¿Qué más? Ya casi por terminar. Esto sería para hablarles del turismo, en realidad el turismo, el geoturismo puede ofrecer todo lo que nosotros ya mencionamos anteriormente, efectivamente, más incluyendo, obviamente, aprovechar las características del paisaje, como obviamente el senderismo, como el campismo, como actividades que tienen que ver con el propio paisaje. ¿Qué seguiría? Bueno, seguiría trabajar efectivamente en el trabajo de las georrutas, no las tenemos, tenemos identificadas varias, trabajar en los geotours, trabajar en los mapas, establecer los módulos de turismo, y trabajar obviamente en lo que tendría que ver con la sustentabilidad, digamos, de un trabajo, de un geoparque, que no les repito ahora, digamos, porque ya lo hemos hablado mucho. Este es un trabajo en proceso, y como les decía, pues esto es un trabajo por hacer, además de la gente local, pues la idea es, obviamente, encontrar con quién hacer ese trabajo, y pues, la idea es que las universidades sigamos trabajando ahí definitivamente, pero que de alguna manera, también busquemos la posibilidad de colaborar con gente del propio lugar que pueda desarrollarlo. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Sabía que era lo que más les iba a interesar, pero pongan atención al geoparque también, por favor. Muy bien, entonces, seguimos adelante. ¿Qué más hacemos? Pues, estamos obviamente interactuando con una comunidad realmente activa, en el caso, pues, es tratar de lograr un cambio de percepción, obviamente no en sus mentes, sino de que ellos logren saltar de una región absolutamente degradada, devastada desde el punto de vista ambiental, con su identidad minera, pero que de alguna manera ellos recuperen también una apropiación del territorio, que lo reconozcan, y bueno, para esto considero que la propuesta podría ser bastante aceptable. Y entonces, bueno, para esto hemos estado desarrollando coloquios en campo, y pues, bueno, esta un poco para que vean ahí, José Luis, que nos está pinchando el globo, si se recordará en algún momento. Pero, en realidad, pues, creo que hemos ganado más entusiasmo de estos meses para acá. Entonces, creo que ha sido bastante, bastante buena la oportunidad. Y ups, también aquí decirles el que sigue. Este es un coloquio interno que estamos organizando, en el cual, efectivamente, la idea, es que ya con un grupo de trabajo local, este, vamos a trabajar, digamos, a recibir, todas las perspectivas que tengan, que sean posibles de geoconservación y geoparque. Para terminar, esta sí es mi última diapositiva. Esta es la propuesta, las etapas que están en progreso y las etapas que siguen. Esta propuesta, como ustedes pueden ver, tiene que ver con una propuesta de estudios académicos, en el cual nos estamos acercando a una comunidad activa, actual. Estamos tratando de conectar lo más que podamos con la gente. Obviamente, como ustedes pueden ver, es una región bastante pobre, tiene analfabetismo. Entonces, estamos acercándonos con gentes que han ido a otros lugares, y han regresado, y tienen incluso un sentido de pertenencia muy alto de la zona. Y que, de alguna manera, muchas veces no son líderes, pero tienen muchísimo que aportar. Y la idea, entonces, es concluir, digamos, esta fase. Es decir, ahorita nos encontraríamos aquí. En este momento, ya tenemos constituido un grupo progeoparque, en el Distrito Minero de Tarpujá o El Oro. Tenemos mucho trabajo académico, que podemos desbordar e interactuar, y retroalimentar constantemente, pero directamente con ellos. Nosotros estamos esperando que ellos sean quienes nos hagan más las propuestas, y nosotros los acompañemos y los documentemos. Y, de aquí, nosotros trataríamos de hacer un inventario de geodiversidad. Esta biodiversidad, no solamente miraría, obviamente, al geoturismo como tal, sino realmente, al concepto de geoparque, como yo lo he entendido, en el cual, realmente, la gente pueda tener como bienestar, paz social, a través de una apropiación de su territorio. Por supuesto, ¿qué seguiría después? Pues, después vendría, efectivamente, buscar quién pudiera estar interesado, incluyendo instituciones de gobierno, obviamente, propiedad privada. definitivamente, esto nos va a permitir, una vez que nosotros tengamos el proyecto 1, que debe de nacer desde el seno, digamos, de este grupo de progeoparque, llegar efectivamente a un proyecto 2, pero que tiene que ser mayor que 1, el cual nos permite, efectivamente, establecer, digamos, esta propuesta. En este sentido, yo aquí, como todos lo hemos visto, digamos, muchas veces estaría con el compañero del Perú, que decía, pues, yo tuve la suerte de que tenía un amigo, y entonces, el amigo, me dio, el impulso, de todo lo que yo ya tenía, y entonces, salta esto de manera, como debería ser. Desafortunadamente, las instituciones, en este caso, verdaderamente son advenedizas, porque, duran solo 3 años, duran 4 años, 6 años, hay que sensibilizarlos, nunca hay un compromiso real, y son muy pocas veces las ocasiones, en las cuales se encuentra este, este punto, digamos, de partida. Digamos que la esperanza ahí queda, pero, si soy sincero, yo tengo un alto temor ahora, que el GGN, pues, entraría al UNESCO, porque, en ese sentido, se va a institucionalizar más. Habría que ver, qué es lo que sucedería, realmente, con estas propuestas, que normalmente, se hablaban, eran horizontales, transparentes, democráticas, que ahora, pues, no se vuelva a encontrar un esquema jerárquico, en el cual pueda convertirse en coyuntural, para que una propuesta de geoparque, como esta, u otras más válidas, puedan tener, realmente, un cierto éxito. Con esto termino mi exposición, les agradezco. Bueno, antes, antes de ir a la pausa del café, si hay algún comentario, una pregunta. No hay, bueno, ahorita en el café, seguramente, se podrá comentar.